Bueno chicas, vamos a comenzar con este reto de maquillaje solo utilizando nuestras manitos que encuentro que son muy buenas, antiguamente me acuerdo que no había brocha ni nada, sino que con la manito nomás, ahí no maquilla y vamos a comenzar, ya me piqué la crema hidratante en mi cara, ya está puesta y voy a comenzar con mi base Beat Me, que es la 235 Proof Beach yo mayor parte de mi tiempo me aplico la base con los dedos antes de empezar en este mundo de Youtube, de conocer brochas y todo yo me lo aplicaba con mi dedero, así yo veía a mi mamá mi corrector para aplicarlo debajo de mis ojeras y para iluminar un poquito este es de Catrice, el Camouflage, Camouflage, eh, 020, a ver sí, 020 Light Beige Light Beige y el guilleto que pasa, así que con el dedito estancar, que tiene menos fuerza lo voy a aplicar en las partes que voy a iluminar y debajo de mis ojeras me iluminar bien, pero lo único malo es que se me cansa un montón la mano yo creo que hasta el momento va bien, sí, me veo bajo la cajita acá pero sí, igual es complicado no, hasta el momento y para sellar el corrector voy a estar utilizando estos polvitos translúcidos caseros que hice yo misma vamos a ver cómo nos va ahí quedaríamos y chicas de verdad pasa mucho la mano, demasiado ahora vamos a partir con el contour con el contorno y voy a ir utilizando mi paleta de contorno ya la que utilició ay, ojalá que me vaya bien, que no me quede nada pero, ya vamos a utilizar, voy a limpiar los deditos para que se estén manchaditos nada por el destino y voy a utilizar el oscurito ahí ya aquí te ve y y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Creo que no, yo creo que es más el tema de difuminar o dar pangaditas para que se difumine bien, pero ahí estaría. Ya. Bueno, como decíamos, voy a estar utilizando esta de acá y vamos a hacerlo con el dedo chiquito. Sí, con el dedo chiquito. Esperemos que nos resulte bien, por favor. Vamos a... Que salga bien, por favor. Ya. Ay, creo que no voy a hacer más porque... horrible. No sé qué onda. Pero está horrible. Ahora voy a pasar con un corrector. Oye, espérenme. Acá está, que es este de acá. Que es de Aibon. Y voy a usar el amarillito que se ve ahí para corregir... El desastre. Para ver si puedo ponerlas presente por último para el video. Ay, Dios mío, ya. Vamos a partir con una sombra de color café. Que tenga como sus tonos naranjitas o algo así, creo. Voy a picarlo con mi dedo chiquitito. Y este lo vamos a picar en la cuenca. Así. Vamos a tocar, vamos a meter el huesito. Y lo voy a llevar hacia adentro, así. Voy a estar aplicando una sombra de color verde. Vesca de acá. Y lo voy a aplicar en toda mi... En toda mi cuenca. Uy, pimienta bien. Pimienta mucho. Bueno, ya. Vamos a... Esto no es tan difícil. Chau, chau, chau. Chau, chau. Música 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 Bueno, ahí ahora voy a estar aplicando una sombra negra que es de Pamela Graham Voy a utilizar esta sombrita negra para oscurecer un poquito la esquina de acá para que se vea más un poquito de profundidad no sé como lo voy a hacer hasta hoy pero un montón pero bueno, con el dedo chiquitito vamos a buscar un poquitito de sombra negra y lo voy a aplicar ahí ahí y lo voy a llevar hacia adentro Música 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 Siento que me parezco cualquier cosa Ufff, no sé Horrible Atroz Ay Ahora viene una parte que no sé cómo lo voy a hacer la verdad chicas que es aplicarse delineador Voy a ver si que puedo usar mis cerámites y pequeñas uñas este tiene un líquido así que va a tener que con la uñita la vamos como a pintar ahí y lo voy a pasar así algo que me sirva la uña Música Música Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Y este es de Patricio y es con un blusho en barrita. Y lo vamos a picar con los deditos. Voy a sacar aquí. Vamos a sonreír. Y ahora voy a pasar al iluminador y voy a estar utilizando el So Glow de Essence. Y ahora voy a estar utilizando el labial de Patricio que es uno rojo. Y también con los deditos. Bueno chicas. Así que uso nuestro maquillaje solamente utilizando nuestros deditos, nuestras manos, nuestra herramienta. Que hace de todo, pero la verdad, manitos, no sirven para maquillar. No. No sirven que deshaciendo comida, cortando cosas, agarrando productos, agarrar cositas que están en oferta, cocinar a sus familias, hacer falsitas, hacer lo que quieran. Pero por favor, para maquillar, no señor. No señor, aprecio su brocha, de verdad. Oh, fue terrible. Me cortó mucho, de hecho, me duele la espalda. Tanto estar así, doblar, para maquillarme. Tengo unos manchones, horrible. Este ojo salió muy perjudicado y este, no tanto. Pero este, y el iluminador, el corrector, se tiene medio muy blanca. No, no. Con la brocha, por favor. Con las manos, no, no, por favor. Si ven para cualquier otra cosa, pero menos para maquillarme. Si les gustó el video, no olviden suscribirse a mi canal, en el botoncito de aquí abajo, totalmente gratis para que así no te pierdas ningún video. Si tienes alguna sugerencia de algún video que quieras ver, me lo puedes dejar aquí en los comentarios y yo con mucho gusto voy a hacer el video. Pero por favor, que no se ocurra ideas tan alocadas, ya que me llegó una idea muy pero muy loca y la verdad no soy tan extremista para hacer esas ideas. Así que pon aquí tu idea o sugerencia, lo que quieras ver, déjalo aquí abajo y te voy a responder lo más rápido posible. Así que se me cuidan todos y todas. Bye.